Casi 2.000 corredores se reunieron en Silverton, Nueva Gales del Sur, para participar en la carrera Mundi-Hundi, vistiendo su ropa interior más salvaje y estrafalaria. Este evento benéfico se llevó a cabo en las llanuras de Mundi-Mundi, recaudando fondos para el Raw Flying Doctor Service. Las imágenes muestran a los entusiastas corredores completando un kilómetro como parte de esta singular celebración. Según los organizadores, 1.960 personas se vistieron con sus prendas más alocadas para unirse al que describieron como el evento benéfico más peculiar de Australia. La carrera recaudó un total de 68.600 dólares australianos, demostrando el impacto positivo que puede tener una actividad divertida y creativa. La carrera fue uno de los puntos destacados de un festival de tres días, que también incluyó música en vivo y otros eventos culturales. Iniciativas como esta combinan entretenimiento y filantropía, creando conciencia y apoyo para causas importantes mientras unen a la comunidad en un ambiente festivo.